¡Suscríbete! 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 No, por aquí no se puede salir Ahora vamos a intentar por acá, chicos Y así voy eliminando Las veces, o sea, se puede decir Las opciones para salir de la cueva Y así mismo voy a llegar a la cueva Obviamente voy a llegar a la salida Lo vamos a ver por acá Como les digo, o sea, la verdad Está un poco difícil el tema de llegar a... Llegar a... De nuevo al lugar donde... Donde entré A ver, Michelle, a ver, vente Vente para acá, para donde te pusiste la otra vez Así, ahí ponte Y como les digo, o sea, la verdad necesitamos Salir de la cueva, ahí justamente Al límite, o sea, ya para que no te Tú tampoco te pierdas Y como les digo chicos, lo que vamos a estar haciendo es que uno se quede arriba Y otro abajo y así podemos lograr Pues básicamente Que yo, mientras exploro por acá Ella me puede guiar mediante su tag Que es lo más importante, ya saben que el tag Se mira desde lejos Y tenemos que estar muy con los ojos abiertos Igual el hierro lo quiero extraer porque igual O sea, no es que sea súper necesario Y por eso tampoco es que me llame mucho la atención Y pues nada, vamos a seguir bajando Vamos a tratar de lo que estoy diciendo, eliminar esta También esta opción, o sea, esta opción no es No es viable, lo cual por ahí no hay salida Y la verdad, así es como Yo les aconsejo cuando hagan una mina O sea, vayan eliminando sus Las opciones, a ver, vamos a tratar De entrar por aquí, por aquí no creo que haya entrado A ver, vamos a ver Vamos a iluminar por acá, acá tenemos un poco De oro que ahorita lo vamos a extraer Que les digo, o sea, eso va a ser What the fuck Encontré un, ¿sabes qué mamá? ¿Sabes qué? What the fuck, un montón de slimes Vamos a matar los slimes Vamos a matar los slimes Igual las bolitas de slime nos van a ser Unos súper útiles Seguramente esté arriba de De bioma de ¿Cómo se llama? De bioma este de No, no, no Sí, 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 a ver Vamos a ver por acá Y como les digo, o sea, eso nos va a servir Para hacer pistones O cosas así Igual va a ser útil para Hacer los lazos Creo que con los lazos Hace eso, a ver, vamos a ver Vamos a ver por acá Y vamos a ver si podemos encontrar Alguna salida Que por aquí no veo nada A ver Pero igual, o sea, ahorita lo importante Es encontrar diamante O sea, me importa bastante Encontrar diamante Y mantener a salvo Las cosas que ya tenemos A ver, vamos a ver por acá Y como les digo A ver, vamos a tratar A ver, aquí llegamos al mismo punto Lo cual No es una salida viable Así que esta La vamos a eliminar Chicos, o sea Es que diamante Podemos encontrar en todas partes Lo cual No es que me guíe Estoy tratando de explorar Y buscar la salida Y a su vez Encontrar diamante Lo cual Pues yo digo que sería mejor Y ya Regresando Allá a la casa Pues voy a dejar todas las cosas Y voy a tratar de regresar Con las cosas necesarias Y más que todo Limpiar mi inventario Y regresar con las cosas necesarias Para buscar así diamante Y hacer pues un No sé Un para arriba Y regresar con los diamantes Y pues nada Vamos a ver que Que podemos ver por acá A ver Esto ya no se puede Por aquí no se puede O sea Vamos a tratar Esta salida Por aquí No se va a poder salir Lo cual Va eliminando nuestras Se puede decir Nuestra Entonces A ver Por acá A ver Por acá Según yo tampoco A ver Voy a tratar de comer Chicos Por acá Tengo un poco de Comida A ver Vamos a tratar De lo que me hicieron comer Y como les digo O sea Aquí el problema Es que me estoy quedando Sin comida Y finalmente Va a llegar un punto Donde no voy a tener comida A ver Vamos a comer No, no me lo toca A ver Voy a A ver Tenemos 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 suficiente Tenemos comida De zombie Que igual Nos va a mantener Vivo Por un rato Pero igual No lo tengo Por siempre Así que lo que tenemos Que hacer chicos Es estar muy atentos De las cosas Que por aquí Por aquí No he investigado Lo cual A ver Por aquí no está Investigado Así que por nada Es muy viable Y yo les recomiendo Chicos De que a la hora De explorar una mina No lean como yo O sea Yo la verdad Fui un poco Imprecabido Y pues nada Chicos Aquí veo Piedra A ver Vamos a tratar De picarla A ver Si podemos Encontrar algo Seguramente Sea Una salida A ver Creo que es un spam A ver Vamos a quitar esto Y como les digo Chicos Vamos a tratar De lo que he sido Agarrar las cosas Que tienen los spams Porque ya saben Que esto va a ser Muy necesario Para la hora De agarrar Más que todo Para la hora De conseguir Cosas necesarias Como puede ser Una montura O cosas así Así que nada Chicos Vamos a poner esto Por acá Voy a poner antorchas Y está perfecto Creo que ya no se pueden Spamnear Creo que es No sé de cuánta Luminosidad Tiene que tener El spawn Para que ya no se pueden Spamnear Pero igual Creo que Vamos a ver No creo que Solo una antorcha Que tenga cerca Del spawn Ya está Ya no se pueden Spamnear Según yo A ver Vamos a matarlo Y vamos a matar Este zombie Vamos a tratar De abrir el cofre Tenemos otro libro Afilado 4 otra vez Perfecto Ok Tenemos otro afilado 4 Lo cual pues me permite Hacerme un afilado 5 Para mí Un afilado 4 Para Michelle Y pues nada A ver Ya tenemos esto Por acá Ya tenemos Encontramos otro afilado 4 Lo cual pues me pone bien O sea Igual O sea Tengo que Gastar un montón De experiencia Para unirlo con la espada Pero igual Está bien Y pues nada Vamos a buscar por aquí Es que esto Es todo un laberinto Una mina Es todo un laberinto Y lo cual Te mantiene siempre No encerrado Sino que te mantiene Siempre En un solo Te mantiene Dando vueltas Y vamos a ver Por acá A ver Vamos a tratar De lo que hicimos Vamos a probar por aquí Aquí está la araña Vamos a matarla Vamos perfecto Lo matamos Y mucha gente me dice Que si por qué no juego Con la cruzita Y básicamente No sé O sea Minecraft La cruzita Es para jugarse Con mouse No sé O sea No me gusta Casi jugar así Pero igual Es porque siempre He jugado así Y pues Así como me gusta Mira el torche Sí, sí, sí Pero no No te vengas Porque te vas a perder Para acá Y va a ser peor A ver Vamos, vamos Aquí es por donde entré Ahorita lo que Estoy diciendo Para explorar así Es porque quiero Encontrar diamantes A ver Vamos a regresar Por aquí Supuestamente Esta es una de las salidas Que pude haber tomado Porque aquí está Lombrado Y no ha venido A ver Uf Me espanté Pensé que era una bruja Es que una bruja Aunque no lo crean Ahorita Me la puede liar bastante Porque Ya saben que no pegan Pero tiran bastantes pociones Y las pociones Te debilitan mucho A ver Si estoy dando esta vuelta Ahorita Lo principal es regresar Y a su vez Ir tratando de encontrar Si es posible Alguna Alguna Llegamos por acá Perfecto Vamos a seguir por acá Y como le digo Lo posible ahorita Es encontrar una Buscar madera Porque si no tengo madera Y no voy a poderme Hacer un pico Para regresar Igual Tengo un pico extra Pero Ya saben que Estomos se acaban Así que para Vamos a ir regresando Y agarrando minerales necesarios Y igual Vamos a seguir Para atrás Aquí tenemos Un poco de la pila azul Y que va a ser necesaria Y pues Vamos a seguir Para atrás Michelle Vete para Ah ya te vi Perfecto Perfecto Ya te vi Allá ve tu tag Me miras Yo te voy a ver Uy yo lo miro Yo lo miro Yo lo miro Si 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 Ya encontré la Michelle Lo cual Pues la Michelle Está cerca de la salida No te vengas por acá Yo voy por ti Porque Aquí Te puedes perder Tú Tú eres como mi punto guía Y eres como mi punto Así para yo Ir a la casa Y yo voy a explorar Por aquí un poco ¿Qué hizo? No, yo más o menos Por ahí Si 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 bueno yo No, no Puedes caer en lava Michelle A ver No, no Yo le pongo aquí Ok, ok A ver Yo pongo No, no No te voy a pasar A ver Yo sé Si Ya sé Ahí estoy Ahorita Regreso por acá Quiero encontrar diamante Ahorita Lo importante Uf, uf, uf Lo importante Es encontrar diamante Y a su vez No ponen Oh Me está dando Un poco de la Lo importante Es ahorita Regresar con las cosas A ver Ya Ya estás aquí Justamente Justamente Por aquí Y ahorita Voy a recargar Provisiones Vamos, vamos Si ahorita ¿Por dónde está la salida Michelle? Ok, ahorita Lo que tenemos que hacer Es recargar Provisiones Como comida Etcétera Madera Y todo eso Lo necesario Y regresar para acá Voy a dejar lo importante Y voy a regresar para acá Con todas las cosas Para seguir extrayendo minerales Y vamos a hacer Aún Vamos a bajar un poco más Y vamos a tratar De encontrar otra mina Porque estas minas Acomoví Y que me estoy quedando Sin comida A ver Voy a comerme este pan Para poder llegar Y Acomoví Tienen bastantes cosas Pero en sí Vamos a necesitar pues Cosas como diamante Ahorita Lo importante es encontrar diamante Ya tenemos un ¡Michel! ¿No tienes comida? No A ver Estoy pensando En que no he agarrado El cofre Que tiene este Este spam ¿Rompiste el spam? No A ver What the fuck Me va a matar Me va a matar Michel Ahí está Van a matar Van a matar Van a matar Perfecto Ya lo tapé Ok Voy a subir Voy a agarrar este Y vamos a abrir El cofre Que tiene el spam Porque no lo hemos abierto Y no sabemos que tenga Si no No solamente No 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 te van a matar Michel Mejor Vente para acá Ayúdame con la comida A las provisiones Voy a dejar todo lo importante Tenemos tres libros De afilado Y con estos tres libros De afilado Pues precisamente Vamos a armarnos Bastante Te dejamos el diamante Tiene un porco de amadura De cuero Que igual lo voy a dejar Que igual no importa Voy a llevar el pico Para terminarlo De quebrar Voy a dejar todos los materiales Y todas las cosas Que no ocupo Que en si o sea Como oro Como esto Creo que ya no lo voy a ocupar El iron Tampoco lo voy a ocupar Voy a ocupar bastante carbón Lo cual voy a agarrar esto Tengo un poco de madera Voy a llevarme Casi un stack de madera Por acá Y un poco de madera Así para Básicamente tener provisiones Tengo un poco de comida Que no lo había visto Un poco de chuletes Y vamos a Chuletes Chuletas Y vamos a agarrar A ver Vamos a ver Que podemos comer En si vamos a agarrar esto Para si después Necesitamos craftear pan Vamos a agarrar un poco De esto Y un poco de aero Para si después Necesitamos hacer unos picos Y por el momento Yo digo que sería Lo ideal Para llevarnos A ver Tenemos aquí oro Perfecto Estás crafteando oro Mucho Cuidado No es No es Michelle No hagas eso Porque vas a destruir Toda la zona Vas a destruir Toda la zona Y se me oye feo A ver Vamos a bajar por acá Y para nada Vamos a ver Vamos a ir bajando Y voy a tratar De lo que voy diciendo Voy a tratar No tengo espada Es que no tengo espada WTF Ni me di cuenta Cuando se me rompió La espada A ver Vamos a tratar De poner esto A ver Michelle si puedes Arreglado Donde destruyó El creeper Para que no se quede A ver Voy a Voy a subir Por aquí Ah Oh Aquí está justamente Tenemos dos etiquetas Y una armadura Para el caballo Perfecto Sí, sí, sí Vamos a ver Por acá Y perfecto Ok Vamos a tapar esto Vamos a notar esto Y vamos a taparlo Con esto Así perfecto Solamente es para que Este tapado Y perfecto Ok Tenemos las etiquetas Voy a dejar las etiquetas Porque la verdad Son importantes Entre comillas Y con las etiquetas Pues podemos nombrarnos Nuestros animales Ya saben que Cuando tengamos un caballo Etcétera Igual La armadura del caballo Nos viene bastante bien Porque o sea Yo quiero tener un caballo Y a su vez Ponerle El nombre Y todo eso va a estar necesario Así que por nada Vamos a poner esto Dejamos todo eso por acá Y regresamos a la mina Chicos Voy a A la mina Sí Para tratar de A ver Voy a comer todo esto Y vamos a tratar De conseguir Las cosas necesarias A ver Michelle Que no te vayan a matar Ok ok Vamos a regresar Para acá Y vamos a tratar De seguir minando Hacia abajo Porque la verdad Tenemos que llegar A la capa 10 Creo que en la capa 10 Es donde se encuentra Más diamante Así que lo que vamos a hacer Es bajar mucho Hasta que lleguemos A la bedrock O la roca madre Como la quieran llamar Y de ahí vamos a tratar De subir 10 Así que por nada Vamos a bajar Por aquí Con mucho cuidado siempre O sea Por aquí hubo lava Así que tenemos que ir Con mucho cuidado También Ahorita me voy a hacer Un cubo De agua Para poder Lo que yo haciendo Pues se puede decir Que a la hora de estar Minando Si es el caso Que me encuentro con lava Y todo eso Pues poderme Ponerme a salvo A ver Vamos a ponernos Este pico Y por nada Vamos a ir para abajo Voy a ir iluminando Para que ustedes Miren bien Y pues nada chicos Ya saben que esto de minar Pues es un poco Tedioso Y igual Si exploramos la cueva Que incluso la cueva Está bastante grande Podemos encontrar diamante Pero es mucho más tedioso Así que yo pienso Que la mejor opción En sí Es de encontrar La bedrock Que justamente La acabo de encontrar Vamos a subir 10 Para arriba Y de ahí A ver Voy a chequeo aquí A ver En que capa En que capa Se encuentra Encuentra El diamante El diamante Diamante Ok Voy a ver En que capa Se encuentra El diamante A ver Voy a ver Que En que capa Se encuentra Y El diamante Me acabo de meter A ver Dureza A mano Bueno El diamante A ver Generación Entre la capa En la 16 Entre las 5 En concentración de matriz Entre las 5 y la 12 Ok Vamos a subir 5 y la 12 Ok Vamos a subir a las 6 Una Vamos a subir Por acá Vamos a subir 6 bloques Para arriba Y voy a hacer Una mina En si Vamos a hacer Como stream mini Y pues nada Vamos a hacer Vamos a poner Los bloques Por aquí Por aquí 2 3 4 5 6 6 Va Ok Perfecto Llevamos 6 Y creo que por aquí Entre el 6 12 Aquí Por aquí Ok Vamos a subir unos 2 Y aquí vamos a hacer la mina Voy a hacer esto Para acá Para que Pues básicamente Conectar La entrada de la mina Con esto A ver Vamos a ver Por acá Y perfecto Lo voy a conectar A ver Michelle Ven para que me ayudes A caminar Ok Vamos a hacer Una stream mini A ver Michelle Ven para Para decirte Por donde Y como les digo O sea Nos vamos a ir los dos Minando hacia adelante Desde esa capa Y ya en esa capa Se supone que nos vamos a encontrar Diamante Si 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 ven Y pues nada chicos Muchísimas gracias A toda la gente Que está apoyando la serie Y la verdad Se agradece bastante Mucha gente me está diciendo Ey ya son los episodios Más largos Y pues yo voy a tratar De hacer los episodios Más largos chicos La verdad es que El problema es que Mi internet no es muy bueno Para subir videos largos Y pues nada chicos Espero que les haya gustado Este episodio Y pues nada chicos Muchísimas gracias Por estar apoyando La serie Y vamos a ir Y bueno si estás en busca De juegos baratos Y ya sabes que Si G2A Estará en la descripción Solamente lo que tienes que hacer Es acceder al link Que está en la descripción Una vez que accedas Busca tu juego preferido Aplica el código FAS Y ahorra muchísimo dinero